Por su parte abominación inmortal se centrará en acumular envenenamientos en sí mismo para usarlo como recurso, además que los nodos o enemigos que provoquen envenenamiento lo fortalecerán aún más, ya que cada envenenamiento en abominación intensificará pasivamente su característica de tanque, es decir lo harán más resistente. Sin embargo este envenenamiento también puede alimentar su aura tóxica, lo que permitirá enormes cantidades de daño ácido y daño por envenenamiento sobre nuestro oponente, ambos personajes vistos serán de clase científica y su prestigio rondará los 10.640. Vayamos ahora a ver las habilidades y mejoras las cuales estarán basadas en un personaje en rango 550, pero antes de ello pues debo recordarte que me gustaría mucho que me apoyes por ahí con buen like y suscribirte para que no te pierdas más de estos videos informativos, bueno ahora si empecemos. Bien pasemos ahora con abominación inmortal, dentro de sus habilidades básicas tendremos la quemadura ácida, la debilidad, petrificar y envenenamiento, si logramos despertar su habilidad singular de este personaje, el límite de acumulación de envenenamientos autoinfligidos aumentarán a 12, lo normal es que sean 10, y abominación se autoinfligirá 3 desventajas de envenenamiento al comienzo de cada lucha, además los efectos de envenenamiento, petrificar y quemadura ácida durarán un 30% más. Veamos ahora algunas de sus fortalezas, y estas son alta potencia de daño, abominación inmortal destaca por su alto potencial de daño especialmente en situaciones en la que puede llegar a causar envenenamiento sobre sus oponentes, luego tenemos el bloqueo de ataques con varios golpes, ya que mientras sufra envenenamiento, los ataques bloqueados debilitarán al oponente durante 2 segundos, y aunque la duración es corta, este efecto se puede acumular varias veces, por lo que abominación podrá bloquear fácilmente los ataques compuestos de múltiples impactos, durante un breve margen de tiempo, como por ejemplo el super ataque 1 del Dr. Doom, luego está la supresión de regeneración, el colocar muchos envenenamientos implican ya que el oponente reciba poca curación, y si a esto le sumamos la habilidad de petrificar, las habilidades de regeneración del oponente se verán mucho más debilitadas. Y finalmente está la destrucción del bloqueo, y es que la quemadura ácida da pie a numerosas oportunidades de alcanzar a un oponente que juegue en forma pasiva, ya veremos más adelante que es la quemadura ácida. Veamos ahora alguna de sus debilidades, y es enfrentar a oponentes inmunes a veneno, ya que si el oponente es inmune al envenenamiento, abominación necesitará mucho mayor tiempo y un esfuerzo extra para obtener cantidades de daño significativas. También tendrá debilidad al enfrentar a personajes que puedan purificar, ya que estos personajes dificultarán la acumulación de sus 10 envenenamientos, y con ello retrasarán la activación de la quemadura ácida. Luego tenemos sufrir una desventaja constante, esto debido a que abominación casi siempre tendrá sobre sí mismo un envenenamiento, y esto puede volverlo extremadamente vulnerable en determinados escenarios como por ejemplo al enfrentar a un personaje como Void o Vacío. Y ya para finalizar tenemos los golpes críticos y los efectos dañinos. Si bien es cierto, cada envenenamiento de abominación le otorgará una resistencia física, esto lo convierte en un luchador tanque considerable. Sin embargo, los golpes críticos ignoran un 80% la resistencia física y la mayoría de los efectos dañinos la ignoran por completo, lo que dejará en una situación particularmente vulnerable a este personaje. Pasemos ahora a ver sus habilidades, y primero su habilidad pasiva, con la cual recibe un 100% menos de daño de los efectos de envenenamiento, y la reducción de la recuperación a causa de los envenenamientos serán un 50% menos efectivas. Luego tenemos ya el envenenamiento corrosivo. Establecer contacto con el oponente tiene un 15% de probabilidad de infligir a este último una desventaja de envenenamiento, que causará cerca de 2300 de daño directo durante 25 segundos y reducirá la recuperación de vida en un 30%. Y si el oponente llega a obtener las 10 desventajas de envenenamiento, estas se convertirán en un efecto pasivo de quemadura ácida, la cual inflige más de 14000 de daño directo durante 5 segundos y evita los efectos de envenenamiento adicionales. Además, al golpear a un oponente que sufra quemadura ácida, todos los ataques serán imbloqueables e infligirán una ráfaga de más de 1500 de daño físico. Y cuando activemos esta quemadura ácida, Abominación dejará también una desventaja de petrificar durante 5 segundos, que reducirá la regeneración y la tasa de poder en un 60%. Y ya su última habilidad será los envenenamientos autoinfligidos, que serán hasta un máximo de 10 cargas. Por cada 10 ataques básicos acertados por cualquiera de los personajes, Abominación recibirá una desventaja de envenenamiento indefinida que causará 0 de daño. Cada uno de estos envenenamientos en Abominación otorgará 182 de resistencia física. Y mientras Abominación esté envenenado, cada vez que bloquee un ataque, el oponente recibirá una desventaja de debilidad, que reducirá su fuerza de ataque en un 30% durante 2 segundos. En cuanto a los superataques, con el primer superataque, al activarse infligirá una desventaja de petrificar no acumulativa durante 25 segundos, la cual reducirá la regeneración y la tasa de poder en un 20%. Además, Abominación se autoinfligirá con 4 envenenamientos durante este ataque, y aumentará a 6 de ellos si su aura tóxica está activada. Con el segundo superataque, activa aura tóxica durante 10 segundos. Mientras esta esté activada, consumirá una desventaja de envenenamiento cada 2 segundos para mantener el aura en pausa, pero el consumo se pausará también durante los superataques del oponente. Durante esta aura tóxica, permanecer cerca del oponente infligirá una desventaja de envenenamiento cada segundo, la cual causará más de 2000 de daño directo en 10 segundos y reducirá la recuperación de vida en un 30%. Esto será algo similar al campo de muerte de Omega Red. Además, cada carga de aura tóxica, más allá de la primera, aumentará la velocidad con la que se inflige un envenenamiento, esto en un 25%, y se podrán acumular hasta 4 cargas de aura tóxica. Y ya con el tercer superataque, infligirá una quemadura ácida, que causa más de 14.000 de daño directo durante 5 segundos. Cada carga en el aura tóxica, infligirá un efecto de quemadura ácida adicional. Esta aura tóxica mejora hasta la próxima vez que expira, ya que aumentará en 0.5 segundos, el tiempo que tarda en consumirse un envenenamiento, y aunque esta mejora no pueda acumularse, se podrá activar incluso cuando el aura tóxica no se haya activado todavía. Y bueno chicos, esa es toda la información sobre estos dos nuevos personajes por el día de hoy. Espero el video les haya gustado y mejor aún les haya sido de ayuda. Si fue así, pues recuerden dejar su like, no olviden suscribirse, recomendar siempre el canal, y ya saben, nos vemos en un próximo video. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!